hay música es para que no me den copyright bueno amigos ya estoy adentro es hora de la búsqueda de los precios bajos vamos a mirar en cuanto están las playeras no dices cuánto vale esta cuesta 30 dólares de esta playera blanca también cuesta 30 de todas cuestan 30 dólares me gusta esta está se mira bien es como la que está aquí arriba me gusta se mira bien a sudaderas no ya hace calor un short en el a este de florecitas cuánto vale este de florecitas y no dice no dice cuánto vale me gusta esta también también cómo se mira cuánto valen estas no tienen precio precio o aquí está el precio esto vale 34 todas las camisas están por allá o unos pantalones no me gusta este pantalón gracia me gusta como para estar como para andar en la casa nada más pero vale espérate este cuesta 68 dólares en él uno como de soldaditos como de soldados me imagino que cuesta lo mismo que más playeras me imagino que cuestan lo mismo o no está vale más barata está cuesta 24 dólares cuesta me gusta se mira bien es antes estaba me gustaba esta marca mucho pero ya no la uso porque ya no hay presupuesto últimamente la patria está muy pobre me imagino que voy a agarrar una como esta bueno si se mira esta playera blanca a mí me gustan sólo así sin que tenga nada solamente con esto basta está bien pero ahorita traigo una con muchos avioncitos de papel o está con una bolsita también te vale 24 dólares 24 o está ya vale más caro o no me imagino que también todas estas valen 24 dólares o no está vale 18 dólares pero está bien federica con gorras gorras creo que voy a agarrar una playera y voy a tratar de mostrar un pantalón bueno el reto de hoy va a ser a conseguir un outfit completo con 100 dólares es para encontrar precios bajos 50% compra uno y te dan el otro 50% de descuento cuáles estos cuestan los voy a poner por aquí muchachos no se me caigan 68 dólares y las de ya cuestan 24 82 no se pasa poquito bueno pero vamos a buscar más precios bajos esta chamarra cuesta 98 dólares pero ya no se van a ocupar porque ya hace calor ahora ya no se ocupan a esas chamarras ahora se ocupan shorts hoy que hay más playeras estas cuestan igual 24 dólares igual cuestan 24 dólares estas 30 dólares no este se mira bien pero está muy muy delgadito de aquí de las piernas estos son super skinny super skinny este pantalón está bien cuánto cuesta este pantalón cuesta 78 dólares en él a ver estos pantalones también se miran bien están como rotos de ahí compra uno y al otro te lo dan a mitad de precio pero no yo quiero buscar precios bajos que solamente una cosa está en precios bajos no quiero comprar dos al otro 50% de descuento bueno el precio regular es de 98 dólares pero como están al 50% de descuento son como de a 44 dólares en el paso está más barato yo viene por los precios bajos compa es que la neta no sé cuál vaya a ser de su agrado por estos puestos 16 dólares ajajaja creo que voy a agarrar una de estas miren nada más acabamos de encontrar los precios bajos amigos bueno amigos creo que esto ya está marchando mucho mejor acabo de encontrar los precios bajos que ese es el punto del cual estoy aquí tratar de buscar los precios bajos para ustedes compas bueno me voy a llevar esta que tiene un slice de pizza voy a llevar este 16 dólares y el pantalón de 30 6 dólares creo 36 o 37 no sé son no sí creo 37 37 47 51 dólares pero vamos a mirar si podemos encontrar más precios bajos o unos calcetines están 20 dólares mejor voy a la rosa y compro tres docenas como 10 dólares estas están en 12 dólares bueno 13 dólares medianas creo que me voy a llevar que están 12 dólares se mira bien me gusta entonces el presupuesto llevamos 37 bueno vamos a poner 40 50 como 55 dólares aquí 55 58 68 dólares vamos a seguir mirando que podemos encontrar bueno bueno amigos yo sigo en busca de los precios bajos todo para ustedes miren amigos todas esas están en 15 dólares cualquiera de esas creo que me voy a escoger una de esas porque la idea es gastarse los 100 dólares y comprar muchas cosas por eso que creo que me quedan como 30 dólares por eso que creo que me quedan como 30 dólares del presupuesto así es que voy a buscar una para que este sorteo se vaya haciendo cada vez más grande e interesante no sé si a ustedes les vaya a gustar esto no pero es que ya hace calor como para andar trayendo así con manga larga tal vez una playera de estas aquí están estas o esa me voy a llevar una de estas tal vez alguien que me mira tal vez alguien que me mire le gusta y es talla talla chica pues se va a llevar esta no fui yo son no lo entiendes me acuerdo bueno amigos, no miren nada más lo que acabo de comprar ahora sí, retirada ahora me miro negro ya está acabando la batería de la cámara pero si amigos como pudieron ver agarré creo que muy buenos precios ya que esa es la idea de cada video de ir a las tiendas y tratar de buscar lo más barato que se pueda para que así pueda yo adquirir un poco más de cosas como pueden ver aquí ya traigo lo que compré y pues creo que ya no voy a poder grabar mucho porque se está acabando la batería bueno amigos es hora de regresar a trabajar porque pues si no lo saben hoy es mi primer día de trabajo bueno ahorita no estoy trabajando porque estoy en mi hora de descanso en mi trabajo me dan dos horas de recreo es por eso que me da tiempo salir a comprar estas cosas para ustedes y hacer un video para ustedes estoy a punto de subir este video como pueden mirar aquí ya lo estoy bueno ya lo terminé de editar solamente les quería agregar algo que para el próximo video que subo aquí al canal voy a dar a conocer a los ganadores de los tres sorteos que voy a estar realizando todavía no sé si las playeras y el pantalón va a ser para una sola persona o para diferentes personas todavía no sé pero déjenme le echo una pensada y ya en el próximo video les voy a decir quienes son los ganadores bueno amigos ahora sí yo me retiro de aquí nos miramos en el próximo video bye bye